Dicen que es el mejor terremoto de todo Chile Vamos a ver Increíble Impresionante Hola Estamos aquí en Santiago Con el desayuno Y hoy vamos a ir al templo de Baha'i Al templo de Baha'i y a hacer karting Está rico, está rico Está rico, eh Hala, venga, ya tenéis Los de Lazcao ahí para reiros un poquito Como os gusta Corner, corner Está todo guapo Vamos rompiendo la discoteca Abrimos a las 2 y media hasta las 6 y media Vamos a la universidad Sí, volvemos por fuera aunque sea eso No se puede, no se puede subir No, no No jodas No jodas La que hemos liado pollito Buena música por cierto Igual me quiero sacar una foto ahí Está guapo eso No olvidemos nuestra raíz No se, pero tiene marcha al final, eh Se te pega Estamos aquí Dando una vueltita de una hora y media Para hacer tiempo Porque la hemos cagado La hemos cagado mucho Pero es que no ponía nada de internet Que tampoco hemos mirado muy bien Pero bueno Y después de ir al templo Vamos a ir a la piojera Que ya estuvimos en su momento Que feliz soy con estas cosas, eh 30 segundos para la salida Aquí hay toda gente esperando Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Mira, mira Toda la gente que nos sigue Hacemos un break Y el otro corriendo Hemos tenido mucha suerte Haciendo dedos Ah Y... Sí Ufa No voy a decir que parece Fallecidos y resucitó a los muertos Soy la luz de KIA Que ilumina el camino Muy bien Muy difícil ¿Y eso? Va ahora A veces nosotros estamos en una vida Que parece un poco sin sentido O sin propósito Entre tú y yo No me entero de nada Es grande, eh No se aprecia mucho en la cámara Pero es muy grande Ahí está Es como Parece un restaurante aquí de fuera Pero... Pero es como una iglesia budista Han dicho que no se puede sacar dentro nada Así que... Todo eso es Santiago Vale Un poco alto Y este es el único sonido que hay aquí Estoy dudando si estamos en Santiago de Chile O en Tailandia Porque ese templo budista Y todas estas jardines Que están cerrados hoy Muy bonitos Muy orientales Bueno Nos vamos Nos vamos a la piojera Ahí está La piojera Aquí estamos Donde todo empezó Yo tenía el pelo rubio Muy rubio De ahora El cinto azul Ahí están A lo lejos se ve A lo lejos se ve Están tocando Y este creo que nos dijeron Que era el nidito de amor Y dejan ahí las pajitas De amor O sea que Son todos fáciles Dicen que es El mejor terremoto De todo Chile Ese es Así que vamos a probarlo La mejor cerveza De Holanda Vamos a ver Increíble Impresionante Que tal El mejor terremoto del mundo Pero que es esto Que es esto Se cae el huevito Hemos venido al karting Casi sin ganas Pero bueno Como el belga conoce Al jefe de esto Nos van a invitar Y estamos muy cansados Ahí vamos Chá Ya está Ha estado guapísimo Nos ha grabado un poco, estamos un poco sudados Nos ha grabado un poco un chico No sé si ha quedado bien o así con la cámara Ya los pondré ahora O antes, yo que sé Ya habréis visto lo que ha grabado Y mira las vueltas Aquí está la hoja de tiempos Aquí está la hoja de tiempos Estos dos eran unas máquinas que vienen aquí todos los días Aquí está John Soy yo, tercero Luego Sten, el belga ese Y luego van Lucas No, eso no lo conozco Gonzalo tampoco Oyer, Max Y Ñigo porque es el a** Sacer plays Mira ya de bronce, ni tamal ¿Está ella? Tráenoslo, tráenoslo La de vlogs Apunta ahí, apunta ahí, mira Apunta eso Pues eso, tío Cuando vinimos hace un p***o mes Estaba ese p***o pollo ahí todavía, tío Es una p***a gallina entera metida fritanda, tío Tú no digas tanto p***o que te tengo que censurar Pues censura a mi p***o p***o, tío No se la... Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Coma el jeepan, comete el pan Comételo, comételo, comételo Comételo, 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 comételo Comételo, comételo, comételo Estamos en calle Videavista Con un lomito aquí Que pensaba que era otra cosa Pero bueno, y nos vamos a caer ¿Sabe rico, eh? Eh, sabe rico, eh ¡Ah, sabe rico, ah! ¿Tienes alguna de Chira? ¿De Chira? ¿Tienes alguna de Chira? Sí, claro Ah, sí, sí De Chira no sé por aquí ni de c***o Hombre, no ¿Tienes alguna? ¿Sabes quién es? ¿Quién? No sabe No conoce de Chira No conoce, hombre Que calla, que calla Claro que Te vas a dormir, te voy a dormir ¿Qué c***o? Mi clave es en el mejor lugar Tu fanas la besa de París ¿Dónde voy? Si Si la gana es así, la va a conocer p***o Oyer Y ya estamos aquí en la cama Si tengo el pelo azul Palolos, palolos 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 Opa Tanunki